Fracción Tercera de la Ex-Hacienda de Atlamajac Anselmo Gutiérrez Alpizar es un pequeño propietario originario del municipio de Huautzinango, Estado de Puebla. Actualmente es propietario de la Fracción 3 de la Ex-Hacienda de Atlamajac, la cual cuenta con una certificación internacional de buen manejo forestal. La Fracción 3 de la Ex-Hacienda de Atlamajac está ubicada en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en el municipio de Chignahuapan, a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Administrativamente el predio se ubica dentro de la jurisdicción de la Oficina Regional de la Semarnat en Zagatlán, Puebla. En este predio se utiliza un método de manejo combinado mixto, haciendo uso del Método de Desarrollo Silvícola MDS y el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares MMOV, con los que se pretende aprovechar el óptimo rendimiento del bosque sin causar efectos negativos en el ecosistema. Las especies que se aprovechan son Este predio actualmente se encuentra en su novena anualidad del tercer ciclo de corta, mismo que va del año 2008 al año 2017 y cuenta con una superficie total de 618.21 hectáreas de producción y un volumen total a obtener de 46.507 metros cúbicos. El contador público, Anselmo, ha sido apoyado a partir del año 2008 por parte de la Comisión Nacional Forestal en diferentes conceptos de apoyo, con fines de mejorar las condiciones en que se encuentran las áreas de bosque en el predio. A través del concepto de apoyo cultivo forestal, ha recibido apoyos desde 2008 hasta la fecha con un monto total de 775.570 pesos 44 centavos, mismo que ha sido utilizado para realizar diversas actividades como mantenimiento de áreas reforestadas, reforestación, podas, aclareos, preaclareos, rehabilitación de brechas cortafuego, chapeos y formación de microhábitats, actividades que fueron realizadas en áreas de cultivo forestal en aprovechamiento maderable. Por parte del concepto de caminos forestales se recibió apoyo en los años 2009, 2010 y 2012 por un monto de 692.239 pesos, con el fin de rehabilitar caminos y darles una mayor funcionalidad. En 2013 se obtuvo el apoyo para adquirir una trituradora, para desintegrar materia orgánica y reincorporarla al suelo, que fue por un monto de 143.960 pesos, obtenido a través del concepto de tecnificación silvícola. Mediante el concepto de apoyo-certificación se benefició al predio con un monto de 100.000 pesos para obtener la Certificación Internacional de Buen Manejo Forestal con la FSC. El concepto de acreditación o acompañamiento en los procesos de certificación ha apoyado al predio en los años 2014 y 2015 con un monto total de 148.424 pesos, 0 centavos, con fines de mantener su certificación. En el año 2013, a través del concepto de Programa de Manejo Forestal Maderable, obtiene apoyo por un monto de 50.695 pesos, con el fin de elaborar una modificación en su Programa de Manejo Forestal e incorporarlo a la NIPROS. Finalmente, en el año 2015, por medio del concepto de apoyo-servicios ambientales hidrológicos, es apoyado con un monto de 331.854 pesos, con fines de mantenimiento de áreas sin ningún tipo de aprovechamiento forestal. A lo largo de los años, los apoyos de la Comisión Nacional Forestal han sido de gran importancia en el crecimiento y desarrollo del predio, y los resultados son notables, ya que ha permitido mantener las áreas de bosque en excelentes condiciones, lo que genera una sana convivencia entre la biodiversidad, fauna y el ser humano, para realizar el aprovechamiento forestal sin afectar el nicho ecológico que persiste en el predio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!